Cinco consejos para conducir en ciudad Primer consejo, las esquinas Es uno de los mayores peligros cuando conducimos en ciudad Es donde tal vez la posibilidad de morir de una persona Sea más latente al conducir en una ciudad, es mayor peligro Porque claro, en carretera la diferencia de responsabilidades son diferentes En carretera como se maneja a más alta velocidad Pues si podemos tener un accidente de que, no sé, perdamos el control de nuestro vehículo Algo así en las ciudades, al ir a la velocidad ser tan lenta y al haber tanto tráfico La probabilidad de morir por exceso de velocidad es muy baja Porque pues generalmente todos vamos lentos Pero las esquinas son tal vez el mayor peligro a la hora de conducir en la ciudad Sobre todo cuando vamos en avenidas o calles que no son tan principales Porque digamos, cuando vamos por una autopista, una avenida muy importante Pues todo el mundo llega con cuidado a los pares Pero digamos en las calles de barrio o cuando es una avenida pero que no es tan concurrida Tan importante, suelen a veces pasarse en los pares ¿Cómo es la manera correcta de pasar y de prevenir en un 99,9% los accidentes en las esquinas? Ya les muestro Independientemente del cambio que vengamos, primera, segunda, tercera, cuarta, lo que sea Aquí por ejemplo en la esquina hay un pare Entonces bueno, en este caso voy a venir en segunda pero si dieran tercera sería lo mismo Tengo el pare, ya lo vi, la manera correcta, ojo Freno Y ahí en la rayita esa que hay en la vía Clutch, freno Termino de parar, reviso que no vengan peatones y listo Al no revisar que, al revisar que no vengan peatones y excepcionarme Acelero Voy sacando embrague Punto de contacto Hago una pausita de 3 segundos Pero acá vuelvo y paro O sea no alcanzo la pausa de 3 segundos Vuelvo y paro para revisar que no vengan carros Y aquí ahora si ya termino de arrancar ¿Listo? Si vienen carros pues esperamos a que pasen ¿Listo? Esa es la manera correcta de pasar un pare Le toca detenerse dos veces Una para los peatones Revisamos que no vengan nadie Avanzamos dos metros Para volver a parar y mirar bien en la esquina Que no vengan carros ¿Listo? Esa es la manera correcta de pasar un cruce ¿Listo? Y obviamente vamos a Toca salir lo suficiente Que veamos que no vengan carros ¿Listo? Salir lo suficiente O sea si ustedes paran antes de que vean la calle al fondo No sirve para nada ¿Listo? Aquí tenemos la vía Porque no dice pare Simplemente ponemos nuestro pie sobre el freno Llegamos siempre con el pie sobre el freno Revisamos Y no viene nadie ¿Listo? Esa es la manera correcta de hacer las cosas Ahora Estamos en Nyerombia Si ustedes llegan a parar Del todo Como hice ahorita Los levantan a pito Si no viene nadie Entonces ustedes llegan con los dos pies Ahí tengo un pare Y no viene nadie Entonces vuelvo al Giro y vuelvo al acelerador O bueno O volvería al acelerador si siguiera derecho En Nyerombia Si uno llega para en un pare y que no vengan carros Lo levantan Entonces Aquí tengo el pare Lo que pasa es que no se ve por los carros Llego con los pies listos No viene nadie Vuelvo al acelerador ¿Si vieron? Si hubiera venido un carro Pues sencillo Closhe al fondo y Freno ¿Listo? Si hubiera venido un carro Pero como no venía nadie Pues lo pude volver Pueden seguir mi marcha Si ustedes paran Sin necesidad En Nyerombia Los levantan a pito ¿Listo? Uy no por aquí No esto está terrible Por allá ¿Listo? Entonces Ahí está Eso es Lo que ustedes deben de hacer En todas las esquinas Si tengo la vía Llego con el pie Sobre el solo freno Si tengo el pare Llego con el pie Sobre el clutch Y freno Si viene carro peatón Clutch y freno Si no Pues no hacemos nada Y obviamente la velocidad A la que debemos llegar A un par es como Unos 15 kilómetros por hora A lo máximo ¿Listo? Y a un cruce de una calle Si por ahí llegara A 20, 30 Cosa que si se les llega A atravesar a alguien Que se come el pare Pues ustedes alcancen A accionar el freno Por lo menos el freno Ahí se les apaga el carro Pero es que es una emergencia Es algo que no nos esperábamos Que se pasara Consejo número 2 Mantengamos la distancia Sobre todo en las avenidas ¿Listo? Cuando nuestra velocidad Sea mayor a 30 kilómetros por hora O sea en una avenida Mantener una distancia De 3 segundos Con el carro de adelante Entonces ustedes agarran Un punto de referencia Un árbol Un poste Una línea del piso No sé Pasa el carro de adelante Ustedes tienen que contar En su cabeza 1001 1002 1003 Si ustedes cuentan Hasta 1004 Pues van un poquito más lejos Podrían acercarse un poco Si ustedes solo cuentan Hasta 1002 Pues quiere decir que Debemos de soltar un poco La velocidad Y agarrarle un poco De ventaja al carro de adelante Yo he dado este consejo En otros videos Donde solo me enfoco En mantener las distancias ¿No? Y me han dicho que Es que si ustedes Si mantenemos la distancia Se nos meten Pero es que Yo no entiendo Por qué a la gente Le duele tanto Que se le metan Pues que se metan Vale madre O sea es que Ustedes están en su negocio Señores No en el negocio del otro Entonces si otro se me mete Es que se mete El man va en lo suyo Ustedes van en lo de ustedes Pues se meten Sueltan otro poquito Y ya Yo no le veo el problema Aunque alguien se meta La verdad Y yo a veces Necesito meterme también Yo a veces voy manejando Uno necesita meterse Y el otro man Casi va a bumper Contra bumper Con el otro Para no dejarlo Uno meter Entonces uno sencillo Acelera Pasa al man Que está delante El que no lo quiere Uno va a dejar meter Y se mete Y el otro queda mamando Pero o sea Yo no entiendo Yo digo Pero que boado O sea yo pensé Que el man Quería ir rápido O algo así No Simplemente es que No quiere que se le metan Pero es que Yo no entiendo Por qué la gente Tiene esa cultura Como de posesionarse De las cosas Que no son de ellos La vida es pública Si alguien se le quiere meter Pues que se le meta Desde que no lo cierre Lo que ustedes Tienen que prevenir Y si se les Si se les jode Más que el orgullo Es que ustedes No mantengan la distancia Adelante se atravese Un perrito Se atravese Un niño Una persona Haya un hueco También hay gente Que ve un hueco Y frena re duro Y les frenen Y ustedes le meten El carro al otro Hasta la mitad Hasta las sillas de atrás Y ahí si Todo porque Ay porque no quería Que se me metieran Bueno Ahora si le va a tocar Pagar los daños Ahora si le tocó Pagar los daños Entonces Ojo Hay que mantener Las distancias Tipo consejo Número 3 Los cambios Cada cuanto meto Los cambios En ciudad Bueno generalmente Las ciudades Están sobre planicies No raramente Digamos manizales Si está en subidas En lomas En manizales El cambio que más impera Será primera Primera y si mucho segunda Y si van bajando También primero o segundo Si no el carro se les desboca Pero digamos ya En ciudades más normales Como por ejemplo Ya que sean planitas Pues los cambios Los vamos a hacer Cada 15 kilómetros por hora Ascendente De 15 en 15 ¿Listo? Entonces de 0 a 15 primera A 15 pasamos a segunda De 15 a 30 segunda A 30 pasamos a tercera De 30 a 45 tercera A 45 pasamos a cuarta Cuarta de 45 a 60 Y a 60 pasamos a quinta ¿Listo? Bueno Y descendentes Cuando Ay venga Si me hacen frenar ¿Cómo devuelvo el cambio? Listo Descendentes de 10 en 10 Entonces digamos Si a mí me hacen frenar Y quedo a más de 20 kilómetros por hora Lo paso a tercera Si quedo a menos de 20 kilómetros por hora Lo paso a segunda Si bajo de 10 kilómetros por hora Lo paso a primera Cuarto consejo Bueno La gente generalmente Dice No venga el trancón ¿No? La gente generalmente dice No venga que el trancón La cosa El tráfico pesado Me pierdo en la ciudad La gente dice Yo me pierdo en la ciudad Me da miedo perderme La gente tiene como una fobia perderse Bueno Muy sencillo Pues usen la aplicación de Waze O de Google Maps A mí me gusta más Waze Porque Waze avisa dónde hay policía O retene Es más Waze tiene una opción que dice Que proyectar la ruta Evitando retenes de policía Genial Entonces listo Y usando el Waze También proyectamos la ruta Entonces Nosotros ponemos nuestra ubicación En el Waze Toda la cosa Cuando falten menos Digamos que venimos en una avenida De cuatro carriles Cuando venimos en una avenida De cuatro carriles Más o menos uno tiene que hacer El cambio de carril Faltan 250 metros Entonces 150 Si venimos en una avenida De cuatro carriles Cuando falten 600 metros Para girar a la derecha En una autopista Empezamos a cambiarnos Al tercer carril Cuando falten 450 metros Al segundo carril Cuando falten 300 150 metros De entre 150 A 300 metros Ya nos tenemos que pasar Al carril de la derecha Para efectuar nuestro giro Hay que ir proyectando la ruta Nada de que Ah era por acá Ay como que era por acá Entonces hay gente Que es muy mal hecha Y viene por el tercer carril Y frenan en seco Y se meten así Totalmente horizontales Y eso causa unos accidentes Sobre todo para los moteros Ahí si entiendo a los moteros Que uno venga en su motico Tranquilo Y realmente un más Se cruce hacia horizontal Porque es que se le olvidó La ruta No, no, no Ustedes tienen que hacer Proyección de rutas Y pues ayudarse Con aplicaciones Como el Waze Para evitar el tráfico Retenes de policía Obras o algo así Así incluye mejor También el tráfico Y en el último consejo Tenemos el uso De las direccionales Y señores Es una cuestión Que mucha gente ignora Entonces muy sencillo Nosotros vamos a colocar La señal Hacia arriba Si queremos girar A la derecha Es la palanquita izquierda La palanca izquierda Hacia abajo Si vamos a girar Hacia la izquierda Hacia arriba a la derecha Hacia abajo a la izquierda ¿Listo? Faltando 30 metros Para girar a la derecha ¿Listo? O 30 metros Para girar a la izquierda Ponemos nuestro direccional Cuando vayamos a efectuar Un cambio de carril Debemos de colocar Nuestro direccional Antes de mirar Los espejos Para cambiarlos Entonces es la primera acción Antes de cambiarse de carril Perdón Para cambiarse de carril La primera acción Para hacer Pongo el direccional Y ahí si miro los espejos Para cambiarme ¿Listo? Y bueno Le hice este video Con mucho amor Espero logren Aplicar Los consejos Para que desempeñen Un mejor manejo Una mejor conducción En la ciudad A los que se les dificulta O les da nervios Recuerden que todo es de práctica También Bueno Los que quieran Mis clases prácticas Conmigo presenciales Claro que sí Pero la información Únicamente Se da por Instagram ¿Listo? Como Vicentico Raya al piso B13 Ahí les damos los informes Si yo a usted No le respondí No se preocupe También le tengo Mi curso en Patreon Mi curso en Patreon ¿Qué contiene? Son mis clases En orden Es como un OnlyFans Pero de clases De conducción Entonces Son mis clases En orden ¿Sí? Son mis clases En orden En el orden En el que ustedes De irán a aprender Y al final Está el examen práctico Señora y señores O sea que está súper bueno Para que vayan Y si yo a usted No le respondí No se preocupe Pues métase a mi curso virtual Que por lo menos Le sale más barato ¿Listo? Nos vemos en un próximo video Chao